Luego del adelanto de las vacaciones de invierno de este año 2022, el aeropuerto Arturo Merino Merites de Santiago se prepara para el aumento en el flujo de pasajeros durante este mes de julio. Según proyecciones de Nuevo Pudahuel, cuyos principales accionistas son Vansy Airports y Group ADP, cerca de 1.550.000 pasajeros y personas van a viajar en vuelos domésticos y también en vuelos internacionales usando el principal terminal aéreo de nuestro país. Vamos a conversar de este tema con Felipe Vicencio, jefe de comunicaciones externas de Nuevo Pudahuel, para que nos hable justamente de este flujo de pasajeros que se espera para este mes de julio. ¿Cómo estás, Felipe? Gusto de saludarte, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de Nuevo Pudahuel. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, ante estas vacaciones de invierno, cuéntanos cómo se ha preparado Nuevo Pudahuel y la comunidad aeroportuaria para recibir a todos los transportistas, a los temporadistas, que así se les llama, a las personas que viajan en estas temporadas de vacaciones de invierno, principalmente. Bueno, tú lo decías, un millón quinientos cincuenta mil pasajeros, esa es la proyección que ha hecho Nuevo Pudahuel a través de la información que entrega las aerolíneas, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, el aeropuerto por primera vez es casi anecdótico, más bien digo que el aeropuerto por primera vez se va a haber enfrentado con dos terminales, sus primeras vacaciones de invierno con dos terminales, es decir, la gente puede esperar un mejor servicio, no tantas aglomeraciones, no es verdad, un servicio a todo nivel. Y si uno ya revisa todas las cifras con este aeropuerto Arturo Merino Benítez entrando con dos terminales, una nacional y una también internacional, uno sí puede ver que vamos a tener una mejor capacidad de enfrentar a los pasajeros, al alto flujo de pasajeros que se viene. Por un lado, si es que ponemos a capacidad máxima todos los servicios que están disponibles, por ejemplo, la gente va a poder tener autotensión en 146 tótems de check-in, 50 en el terminal nacional, el activo terminal y 96 en la terminal 2, y ahí qué es lo que puede hacer la gente, básicamente va a poder hacer su check-in de forma manual, eso les va a ahorrar tiempo, no hay que hacer las filas tradicionales que uno hacía antiguamente, sino que hoy en día el aeropuerto tiene un alto estándar para que el pasajero llegue al aeropuerto y pueda hacer su check-in manual con el código de reserva o con el apellido, hay distintas formas de hacerlo, es algo que nos tenemos que acostumbrar a la automatización de todos los procesos, también por ejemplo en el terminal 2, esto es una novedad también, es que hay 64 puestos automatizados donde las personas pueden imprimir su etiqueta en caso de tener equipaje en bodega y va a poder depositarlo, si es que la aerolínea cuenta con este sistema, va a poder depositar también su maleta y eso está demostrado en distintos aeropuertos del mundo que eso ahorra tiempo a los pasajeros, así que sin duda eso va a estar funcionando en este mes de julio que sabemos que el flujo de pasajeros va a ser mayor, va a haber mayor presencia de personal en terreno en ambas terminales en caso de que veamos gran flujo de pasajeros, también las plazas de estacionamientos, se estiman más menos que 5.500 plazas de estacionamientos van a estar disponibles tanto en los aeropuertos expresos que son estos que están muy cerca de los terminales, pero también el terminal Patagua y también Pehuen para largas estadías, así que todo eso va a estar dispuesto en este mes de julio como en todos los meses del año, pero por supuesto a toda máquina si es que es necesario y también mucha gente se pregunta qué va a pasar también con los chequeos de policía internacional que a veces se producían filas cuando sólo tenían teníamos un terminal único, bueno hoy en día para los vuelos internacionales por ejemplo los pasajeros van a haber 56 puestos de policía de PDI, de policía internacional para el control migratorio, es decir una gran cantidad de volumen de personal de PDI que va a estar atendiendo y haciendo esos trámites y a la vuelta si es que llegan al país van a haber 66 puestos, así que estimamos que eso no vaya a ser un problema, pero obviamente uno lo vamos a estar monitoreando con este millón y medio de pasajeros que estimamos para este mes, pero no solamente eso es lo que pone Nuevo Pudahuel a disposición, cierto, para enfrentar estas vacaciones de invierno, sino también son todos los servicios públicos, tenemos que entender que el aeropuerto es un ecosistema aeroportuario, donde funciona el SAC, donde funciona aduanas, la DGA 6 y otras instituciones más que ellos también van a estar a toda máquina atendiendo a todos los pasajeros, aquí lo más importante es que la experiencia de viaje en el terminal sea la óptima. Dicen que viajar también es una carrera y te quería consultar por los tres pasos para tomar tu vuelo en forma exitosa, ¿por qué no nos cuentas de eso? Sí, te cuento, hemos diseñado para que la gente entienda, las recomendaciones de viaje, porque cuando uno se alista para ir al aeropuerto, lo que tiene que hacer es casi como una carrera, como dices tú, uno dice en sus marcas, listos, fuera, bueno, el primer paso antes de salir, y esto es en la casa, en sus marcas, contempla básicamente hacer todas las cosas necesarias para prevenir alguna aglomeración en el aeropuerto. En primer lugar, por ejemplo, siempre hay que revisar en la casa, haciendo la maleta, las últimas cosas antes de partir, que no tengamos elementos o productos prohibidos. Los líquidos de mayor de 100 ml, elementos cortantes, porque uno puede llegar a la seguridad y ahí uno puede pasar un muy mal rato, atochar las filas, ¿no es verdad? Y también acostumbrarnos a que hoy en día es mucho más fácil también hacer el check-in desde la casa. Eso nos puede ahorrar muchísimo tiempo al momento de hacer el embarque y todo ese proceso con las aerolíneas. Y lo otro también, para no pasar malos ratos, uno lo ha visto en el aeropuerto acá, que muchos viajeros desinformados no chequean qué formularios piden los países de destino o requisitos sanitarios, si es que hay que hacer un PCR. Así que todo eso hacerlo antes de salir, es decir, en la etapa, en sus marcas. La segunda etapa, le decimos que es en el aeropuerto, esa es otra recomendación, ¿cierto? Que es en su marca y ahora listos, es cuando ya estamos en el aeropuerto, haciendo todos los trámites, decíamos, hay gran infraestructura y maquinaria para que las personas hagan su check-in de forma automatizada, ¿cierto? Hay también los totems que se llaman el self-back-drop, que básicamente es un sistema automatizado para entregar su equipaje, puede hacer eso y todo esto nos va a hacer ahorrar tiempo. Esto es un cambio cultural que tenemos que hacer todos, de que hoy en día la tecnología nos está ayudando para que los procesos sean más fáciles y nos ahorra el tiempo. Los están haciendo en otros aeropuertos del mundo y Nubo Pudowell también lo está haciendo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Y ya la última etapa es ya pasando seguridad, ya que tomamos todas estas etapas preventivas, es básicamente monitorear constantemente el vuelo en las pantallas y es ahí donde me quiero detener, porque este aeropuerto, el terminal 2 sobre todo para vuelos internacionales, tiene otra lógica. Ya no son los números de puerta del 1, 2, 3, no son solamente números, hay espigones. Todo eso hay que conocerlo, por ejemplo, siempre estamos recomendando llegar cuatro horas antes para el terminal internacional y tres horas antes para los vuelos nacionales, para que la gente se vaya familiarizando con todo esto, porque sabemos que son distintas formas de conocer las puertas, así que harto tiempo para conocer y monitorear que no hayan cambios de última hora. Así que, y lo último, que se dedique el tiempo a conocer nuestro aeropuerto, Jorge, porque es nuevo, tiene mejores servicios, tiene más restaurantes, así que vaya con un poquito más de tiempo para no pasar más los ratos, pero también conocer esta obra pública, que es una de las más importantes que tiene el país. Así que. Para disfrutar. Exacto. Bueno, lo que nos acaba de decir es, al salir, cuando alguien va a viajar hacia alguna otra ciudad de nuestro país o al extranjero, ¿qué recomendaciones les darías a los pasajeros que van a llegar a Chile, tanto en vuelos nacionales como internacionales? Claro, lo primero, si es que se puede, antes de subirse el avión desde un país extranjero hacia Chile, sea cual sea, si somos chilenos o es un extranjero no residente, llenar el formulario C-19. Hoy en día la autoridad ha facilitado este proceso, el formulario es muy simple, son pocos pasos, eso es indispensable. Cualquier pasajero, independiente de qué fase de alerta sanitaria estemos, siempre se va a exigir, eso es muy importante. Lo otro también, también la autoridad de aduanas y el SAC ha facilitado hacer este papel que uno rellenaba en el avión antiguamente, también se puede hacer online con el internet que ofrece el aeropuerto, así que si un extranjero no tiene un plan de datos, puede rellenarlo, hacerlo rápidamente. Y bueno, obviamente conocer en qué fase de alerta sanitaria estamos en el país porque iban cambiando las condiciones para entrar en Chile, pero en general, por ejemplo, para los extranjeros, hoy en día hay un proceso de homologación de vacunas que es voluntaria, pero es mucho más rápido para obtener un pase de movilidad en Chile, es mucho más rápido, máximo 48 horas, ya nos está exigiendo el seguro de 30 mil dólares, eso es un anuncio que se hizo ahora en junio, así que está cada vez más fácil entrar a Chile, sabemos que todavía hay medidas, que hay requisitos y que esperemos que se puede flexibilizar eso un poco más, pero ya es cada vez más fácil entrar a Chile. Otra recomendación que le estamos haciendo a todos los pasajeros por cosas que hemos estado viendo es el siempre contratar transporte oficial, nunca ilegal. El aeropuerto está diseñado en ambas terminales, tanto nacional como internacional, que el transporte oficial, las empresas que ofrecen el servicio de transporte están antes de salir a la zona pública para evitar siempre que pasajeros sean engañados, lo hemos visto en la prensa, el aeropuerto le ha puesto énfasis en este tema, así que no está más repetirlo, así que esas yo diría que son las principales recomendaciones para llegar a Chile. Clarísimo Felipe, yo quiero agradecerte que hayas conversado con nosotros aquí en nuestro podcast del mes de julio, muchas gracias por la conversación y a disfrutar de estas vacaciones de invierno. Eso queremos todos.